...de una delegación que ha enviado México a APEC y que se habló en algún momento de un acercamiento entre ambos países. Que se podía tomar como una reconciliación entre Perú y México, pero lamentablemente, Marisol, te cuento que no va a ser así. Hoy en la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado esta conferencia diaria, conocida como Las Mañaneras, y una periodista le preguntó si esta delegación que ha llegado a nuestro país para participar de la APEC, formaba parte de un acercamiento, de un primer paso para reconciliarse con el Perú. Vamos a escuchar lo que respondió la mandataria mexicana, que a todas luces indica que no habrá reconciliación con el país mexicano. Usted envió una delegación a la reunión ministerial de los líderes de la APEC en Perú, y la encabeza de esa delegación el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez. ¿Implica esta participación en esta reunión de Perú? ¿Una búsqueda de la normalización de las relaciones con Perú, o se debe solamente a la importancia que le da México a esta reunión ministerial de líderes de la APEC? ¿Representa nada más la participación en la APEC? Nada más. Además, muy escueta su respuesta, ¿no? Una respuesta bastante fría, Marisol. Fría, fría con la situación que atraviesan Perú y México, y lamentablemente esta situación tensa se debe a razones políticas. Hay que recordarlo, porque, a ver, el gobierno de México ya desde el pasado, con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, sostienen que Pedro Castillo es un preso político. ¿Cuándo todos sabemos aquí en nuestro país, y también la comunidad internacional lo sabe, de que el señor Castillo dio un golpe de Estado, y por eso la Fiscalía lo está investigando, ya incluso en juicio oral, a portas del inicio de su juicio oral. Además, México ha acogido a la esposa de Pedro Castillo. Así es, la esposa de Pedro Castillo, Lila Paredes, y dos de sus hijos, ¿verdad? Están junto a ella en el país mexicano, y bueno, lamentablemente no hay vuelta atrás, al parecer. La única delegación que ha venido de México para participar de la APEC, la encabeza el funcionario Luis Rosendo, que es subsecretario de Comercio Internacional. Imagínate, ni siquiera es ministro, no han enviado un funcionario, digamos, importante también, pero que pues no tiene el peso de alguna manera... No, y ha sido contundente lo que ha dicho la Presidenta de México cuando le han preguntado sobre la participación de esta delegación en Perú. Parece que va a seguir la situación, digamos, tensa por muchos años más, al menos hasta que Claudia Sheinbaum...